Laura Zapata se va con todo en contra de Alana Yiteras con quien tuvo problemas en un dialeti. Confía en que Serrat la desenmascare en La Casa de los Famosos. Una de las participantes más polémicas de la temporada actual de La Casa de los Famosos de Telemundo es Alana Yiteras. Sus compañeros aseguran que juega sucio, manipula a otros participantes y fingía un romance con Yuri Kreva, quien fue eliminado este lunes, 18 de marzo del dialeti. Al respecto, platicamos con Laura Zapata, quien compartió pantalla con la influencer y chef en Top Chef Viaki, donde tuvieron enfrentamientos muy fuertes. Laura no dudó en despotricar contra Alana, es una niña pendeja. Agregó, es una mosquita muerta que envenena por debajo del agua. Pero ya muy pronto todos se van a enterar de las cosas que ha hecho. Serrat, quien también estuvo en Top Chef Viaki, acaba de entrar a La Casa de los Famosos y la va a desenmascarar. Ella vivió toda la podredumbre que hizo esta niña, cuando se conocieron intentaron forjar una amistad. Pero la actriz notó algo malo en ella, al principio yo decía, ¡Ay mi niña hermosa, yo te ayudo! ¡Ven acá! Yo te cuido. Alana hablaba mal de la producción conmigo, y yo la aconsejaba. Pero poco a poco me fui dando cuenta de quién era. Es una cabrona. Laura Zapata confirma la sospecha sobre Alana Yiteras. Laura revela que Alana fue capaz de hacer cosas muy graves y acusar a un primer actor de acoso. Yo estaba ahí. Le dije que no mintiera. Yo fui testigo. La villana de telenovelas no quiere volver a trabajar con la joven. Solo lo haría si fuera mi nieta. Entonces, la agarraría a jalones del cabello y la encerraría en un cuarto. No tengo un buen recuerdo. Envenenó a mucha gente en contra de Sara Corrales. Sobre los rumores de que Alana está protegida por Sandra Esmester, vicepresidente ejecutiva de programación y desarrollo de contenidos de Telemundo, Laura dijo, Yo creo que sí. Era muy tendenciosa la situación en el programa. Estoy segura de que ella no merecía ganar el reality. Me chocó la edición que hicieron. Hubo mano negra. ¿Está segura de que en Stop Chef Viaki la beneficiaron para que ganara y no está de acuerdo con su triunfo? Además, nos dice que cree que el romance que actualmente quiere tener con Judy Carrera en La Casa de los Famosos, es inventado. La producción también la ha de empujar a eso, a inventar un romance. Pero yo sí la encaré y ojalá el público de La Casa de los Famosos se dé cuenta de cómo es. Finalizó. La producción también la ha de empujar a eso, a la que 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 a la